¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Facebook, Twitter, Instagram y no sé cuántas cosas más Si no lo compartes, no estás en el sorteo Ya sabéis que a mí solo me gusta Con que entréis al vídeo Dejéis un comentario de participo Un correo electrónico o vuestro Twitter Directamente si estáis participando en el sorteo Ya sabéis que es lo que me gusta hacer a mí No me gusta que estéis un rato compartiendo Y todo, que sí, que es mejor para todos Compartirlo, que si lo otro Para que realmente, por así decirlo, el canal Entra más gente al sorteo y todo Pero bueno, ya sabéis que a mí me gusta que lo hagáis de esa manera Que no me gusta como otra gente Que directamente compártelo, compártelo Y compártelo Ya sabéis que esa forma no me gusta Así que bueno, pues será principalmente eso Y luego ya sabéis que tenéis una fecha límite Para participar y bueno, como siempre Es del 12 al 15 del siguiente mes Es decir, tenéis del 12 al 15 de octubre Para poder participar Luego en unos días, pues os haréis el resultado Como siempre Así que bueno, ya sabéis Vamos un poquito así resumiendo Son tres códigos, como he dicho La expansión de Pokémon Training and Game De Sol, El 2 Sol y Luna de Sombras Ardientes La fecha límite para participar Es del 12 al 15 de... El 12 o el 15, ¿vale? De octubre Podéis participar ya desde que el vídeo está Completamente ya subido en Youtube Y bueno, pues directamente Ya sabéis lo que tenéis que hacer Me dejáis un comentario Participo O incluso solo vuestro correo electrónico O vuestro Twitter Y entonces directamente Ya entráis a participar en el sorteo No os preocupéis Que en caso de ser ganadores Os mando directamente el código Ya sea por Twitter o por correo Y entonces de esa manera No hay ningún problema No os preocupéis Que vuestros datos personales Que dejéis en los comentarios A los dos o tres sorteos siguientes Elimino los vídeos de Youtube Y de Google Por así decirlo Para que no se quede Ahí por más Por seguridad, ¿no? Ya sé que estoy trabajando De otra forma Para poder hacerlo De otra forma Que tenga más seguridad Y todo Pero bueno Hasta que no salga el ratillo libre No me da tiempo Así que bueno Quería aprovechar Para hacer este vídeo Así que espero que participéis Mucha suerte a todos Y nos vemos luego En el resultado del sorteo Así que nada más Gracias por el vídeo Espero que os haya gustado Y sobre todo Que participéis muchos Así que nada más No me lo hago nada más Gracias por el vídeo Y nos vemos en los próximos Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!